Música Regálame un minuto para expresar mi amor Donde te robe un beso y el corazón Un momento de placer donde te haré vibrar Sesenta segundos y un poco más Música Veremos el amanecer si nos quedamos más Sentiremos el rocío para volvernos a amar Música Un momento de placer donde te haré vibrar Sesenta segundos y un poco más Sesenta segundos y un poco más Música Regálame un minuto para expresar mi amor Donde te robe un beso y el corazón Un momento de placer donde te haré vibrar Sesenta segundos y un poco más Música Música Donde te haré vibrar Sesenta segundos y un poco más Sesenta segundos y un poco más Música Quédate un poco más Entiende que quiero Segundos, minutos, horas Llenos de pasión Música 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 Regálame un minuto y quédate un poco más Quédate conmigo y tú verás Quédate conmigo y tú verás el amanecer y me dirás Música 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 Recuerda que no quiero quince, tampoco treinta muchachas Son sesenta para volvernos a amar Música 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 Son sesenta segundos, no acepto menos, pero si mucho más Música 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 Música